Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de argentina dale like a este vídeo si apoyas al equipo de argentina llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de brasil versus argentina estamos hablando de la jornada 3 de 18 de las eliminatorias catar 2022 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 13 horas para méxico panamá 14 horas estados unidos ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 15 horas argentina 16 horas en españa 19 horas muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de brasil versus argentina ok amigos noticias lo pasarán por la señal de movistar deportes o la señal de tigo sport y para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal de claro sport este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad partido que se da domingo 5 de septiembre del 2021 déjeme saber en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de las eliminatorias catar 2022 está la información que yo les tengo soy enterate con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo